De igual manera en el tema agua para consumo, yo creo que es vital e importante poder hablar de agua para consumo. Tenemos un gran avance con el apoyo de la municipalidad y ya lo dijo el señor alcalde, para el 2017 está concretada la segunda fase, que prácticamente teníamos lo que es la cabecera parroquial con su 100% de agua en el tema de agua acá. Y faltaría el alcantarillado, que es la otra obra elemental, que en este caso son las obras básicas que necesita cada territorio. Sí, estamos trabajando a nivel del astrado, en la entrada a San Ramón, al Bejucala, al Aguacate, se dio mantenimiento lo que es la vía, la unión El Carmen-Vargas Torre, y obras de drenaje también, tenemos nueve alcantarillas tubulares que se están construyendo en diferentes comunidades. Esta es la mejor forma de rendirle homenaje a nuestra parroquia, con trabajo, con obra. Yo creo que es lo que el ciudadano, pues esto es lo que se merece.